Y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Bueno, se están tomando una clase al aire libre. Mucho sol, mucho cielo abierto, delicioso. Claro, te vas a volver más negra, no te preocupes. Y aquí, con este árabe, miren, sí, estamos disfrutando todo. Un poquito sudado, un poquito acalorado, pero eso no es nada para llegar a usted allá donde usted está, a su casa, que usted esté cómoda, rácidamente sentada y saboreando de este programa. Y aprendiendo, aprendiendo como lo queremos enseñar, como le queremos dar a usted las técnicas fáciles del maravilloso mundo de la pintura. Pues bien, ahora seguimos con un pincel abanico. Hicemos movimientos, miren, con el pincel abanico. Vamos a volver aquí a Margaritas, a los seminarios. Recuerden que aquí en Margaritas vamos a tener seminarios de pintura artística, decorativa y pincelada. Las vamos a iniciar para enseñarles paso a paso y que ustedes lo puedan hacer. Imagínense ustedes vendiéndoles a los turistas de estos cuadros. ¡Hombre, no me diga más! Entonces usted se puede comunicar con Heidi. 0424-1414-809, 0424-1414-809. Se inscriben con ella y van a separar su cupo para que ustedes aprovechen aquí el turismo. Porque después de que vean este programa, todo el mundo va a querer venir a Margaritas. De verdad, se los aseguro, se los garantizo. Muy bien, un poco más. ¡Ay, qué rico! ¿Sí o no? Y nos cantó aquí. Muy bien. Vamos a colocar blanco. En esta forma. Bueno, no sería un hermoso mar, ni un hermoso cielo, sino le colocaríamos una hermosa palmera. Muy bien. De aquí. Derecho, presiona, presiona y sale. Voy a colocarle blanco a este lado. Presiona, 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 sale. Bueno. Entra. Muy bien. Sale aquí. Uno. Nuevamente. Miren que ustedes lo están aprendiendo a hacer fácil. No presione el pincel. Déjelo flotar. Deje que el aire se lo lleve. Miren. Deje que el aire se lo lleve. Muy bien. Ahora sí, movimientos. Miren. Fácil. Lo mismo se ve. Heidi. Lo mismo se ve con la boca cerrada en Caracas o en Margarita. Miren. Miren. Muy bien. Aquí. Un poco más de verde. Acá. Empezamos a sombrear. Muy bien. Muy bien. Seguimos acá. Muy bien. Miren. Ese cuadro que ya lo está pidiendo. Miren. Miren. Cortos, cortos. Lo mismo acá. Y aquí. Muy bien. Uy. El viento. Está jugando con nosotros. Bienvenido, señor viento, al maravilloso mundo de la pintura. Sí. Y eso que usted se ha portado muy bien. Mire. Hasta ahora le dio por jugar. Muy bien. Voy a colocar un poco de verde hoja. Para los tonos aclarados. Miren. Miren. Colocamos verde hoja. Descargamos. Muy bien. ¡Delicia! Un día espectacular como el de nuestra obra. Muy bien. Y recuerden que volvemos a Margarita. Volvemos. Nos gustó. Nos encantó. Y vamos a seguir con los seminarios en Margarita. Se pueden comunicar con nosotros al 0424-1414-809. Colocamos un poco de luz con amarillo. En el mismo pincel. En el mismo pincel. Un poco de amarillo. En ciertas hojas. Ahora colocamos un poco de blanco nuevamente. En el mismo pincel. Donde vamos a tener la tonalidad de la luz. Muy bien. En esta forma. Miren. Hundimos. De nuestra vegetación. Y aquí se pierde. Muy bien. Se pierde. Muy distorsionada la sombra. Muy bien. Bueno. Yo creo que yo le he sacado todo el provecho. Y me he disfrutado Margarita al máximo. Feliz. Muy contento. Muy dichoso. Y ustedes van a apreciar esta obra. Y la hicimos el 90% con los dedos. Dactilar. Así. Muy fácil. Para que ustedes lo puedan hacer desde tus casas. Y recuerden que volvemos a Margarita. Vamos a seguir aquí en Margarita. Y vamos a hacer los seminarios desde Margarita. No siendo más. Los dejo para nuestro próximo programa. Chao, chao. Los quiero mucho. Chao, chao. Visítanos en www.maestrogerardorueda.com La Hora de 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 la Gracias por ver el video.